La mujer me está matando Me ha espinado el corazón Haciendo en mi vida Mi alma no da razón Mi corazón aplastando Doido y amoyonado Adoraré tus hades Dime mi amor Cuanto amor Y que dolor no se lo Ah, corazón es llenado Cómo duele, me duele el amor Ah, cómo me duele el amor Cómo duele, me duele el corazón Cuando no es bien entregado Pero no tienes que ver Algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ah, 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 ah Un corazón es llenado Cómo duele, me duele el amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cómo me duele el amor Ah, 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 ah Un corazón es llenado Ah, 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 ah Cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah